hola mis amigos youtube youtube bienvenidos nuevamente al canal saben por qué están viendo en este momento este vídeo porque tiene suerte tiene suerte luego suscríbete al canal suscríbete al canal porque tienes mucha suerte además compártalo porque las personas generosas siempre compartimos este canal es de múltiples cosas para dialogar de moda de fotografía de viajes de una cosa y de otra entonces hoy les traigo unos vídeos en donde aprenderán ustedes a preparar las papitas es decir hacerlas precocidas formarlas en bastoncitos lo que comúnmente llamamos papa a la francesa y podemos almacenarla en nuestro refrigerador y tenerla por dos o tres meses o sea no necesitamos ir a comprar los paquetes de papa sino que nosotras mismas las podemos elaborar y guardar con una metodología muy sencilla tenemos dos métodos dos procedimientos entonces para eso los invito a que vean dos vídeos en la cajita de información les dejo el link para ver el siguiente vídeo que trata del mismo tema simplemente que ustedes conocen los dos procedimientos y escogen cuál de los dos ejecutar es importante para que usted lo realice o si no lo comparta a una amiga a una tía a una prima a una vecina porque es maravilloso y a los niños les encantan las papitas en bastones papitas a la francesa o para una tardecita de té o para acompañar un almuercito etcétera etcétera y es muy fácil porque podemos almacenar las patatas o papas como les decimos acá en colombia entonces manos a la obra es decir los vídeos están por separado para que ustedes puedan identificar cada procedimiento por separado entonces vamos manos a la obra vamos a aprender a hacer papitas precocidas para tenerlas en el congelador y con posterioridad poderlas freír. Hoy les voy a enseñar algunos secretos que tengo para hacer estas papas súper súper ricos. Lo primero que hacemos es pelarlas las patatas o papas como decimos en Colombia, las pelamos, las lavamos muy pero muy bien mientras terminamos de pelarlas todas las dejamos en un recipiente con agua para evitar su oxidación, es decir para evitar que se vuelvan con un colorcito oscuro, negrito. Las vamos a lavar bien y ahora procedemos a cortarlas en bastoncitos. Ahora vamos a lavar muy bien las papas para sacarle completamente todo el almidón, varias lavadas hasta que quede el agua completamente cristalina. Bueno ahora vamos a poner a cocinar estas papas en bastones y lo vamos a agregar agua y un chorrito de vinagre. Las vamos a dejar cocinar únicamente por tres minutos nada más porque es como para sellarlas solamente tres minutitos. A los tres minutitos las vamos a sacar. Ahora ya han pasado los tres minutos de haber hervido las vamos a trasladar a un recipiente con agua helada. Si le queremos echar hielo, esta agua la teníamos en la nevera, mire aquí la botellita donde la teníamos en la nevera, bien fría porque necesitamos que haya ese choque de temperatura para que se selle. Si ve que ya no traen almidones, tienen muy bonitos. Ese es el siguiente secretito. Las vamos a sacar acá, ahí y ahora esperen lo que sigue. Sacamos las papitas después de que ya están frías, que las hemos sacado de esta agua, las colocamos puede ser en una toallita o en una servilleta de papel hasta que sequen completamente, que escurran muy bien. Ahora hay dos procedimientos. Después de que están completamente secas, podemos. Las pasamos a esta bandejita separaditas, las llevamos al congelador por espacios de dos horas, luego las traemos y las podemos ya empacar en bolsitas con cierre hermético. Esta es una forma y esto se hace para que, para que no se peguen unas con otras y no nos queden como bloques de hielo, pero otra forma que también utilizo es, esta se pueden colocar, echarles una rociadita muy chiquitica de aceite en spray. Miren, puede ser de este aceite en spray, puede ser una rociadita así y se pueden llevar un poquito al congelador y luego se empacan. De esta manera se garantiza que no se peguen y están listas para cuando usted quiera hacer papitas en bastones crujientes. Otros las llaman papitas a la francesa, pero son papitas en bastones que son deliciosas y sobre todo que ya están libres de tanto gluten, de tanto almidón. Son papas muy, pero muy saludables que usted las puede comer tranquilamente. Vamos a seguir con el procedimiento. Ahora van para el congelador por espacio de unas dos horas o una hora. Podemos hacer varias bandejitas, yo tengo varias bandejitas de estas, entonces las podemos llevar al congelador. Bueno, aquí tengo varias bandejitas, entonces voy a meter varias bandejitas al congelador porque quiero preparar suficiente para toda la semana. O incluso puede durar mucho tiempo ahí porque como lleva vinagre, el agua donde se cocina tiene la garantía de que no se van a dañar. Puede durar hasta uno o dos meses en el congelador. Las hemos sacado del congelador y ahora sí ya miren, están listas para empacarlas en una bolsita que tenga sello hermético. Las llevamos al congelador y están listas para freír el día que queramos. Quiero decirles que voy a hacer otro video también para enseñarles otra metodología que es más rápida, más fácil para que ustedes escojan cuál procedimiento seguir. Entonces no olviden compartir, suscríbanse a este canal porque tengo suerte. Cuando uno llega a este canal es porque tiene suerte. Luego suscríbase porque tengo suerte y compartimos. Compartamos porque las personas generosas siempre compartimos. Luego estén pendientes del siguiente video que es el otro procedimiento. Podemos empacarlas en estas bolsitas y ahora las vamos a sellar miren. Se silla con una fosforera y cuando la vamos a guardar por un tiempo prolongado. ¡Mmm! ¡Qué hermosura!